Hola, ¿qué tal, primos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Padilla. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, lo habíamos cuadrado desde hace rato, no se había podido armar. Está con nosotros el día de hoy Robe Grill, cocinero, chef, tiktoker, famosísimo, el que chille, nos acompaña. ¿Cómo estás, güey? Gracias por caerle. No, gracias por invitarme, encantado, encantado de estar acá. No, pues a toda madre, qué bueno que le caíste. La gente sabe que eres futbolero, o sea, te conozco desde hace rato, sé que eres americanista, güey, eres culé, pero la gente sabe qué pedito o dos, tres. Pues la neta, la gente no sabe, güey. O sea, nunca he dicho de que, no, la gente ni sabe que soy futbolero. La neta, el fút, o sea, a mí lo que más me gusta es el fút y la cocina, güey. Sí. Y la gente no sabe, güey, pero sí, yo soy americanista, ahí ya me gané unos haters de seguro. Sí. Y Barça, güey, también. Pero pues, está bien que le vayas al más grande, güey, al AVI. ¿Desde siempre le vas al AVI? Sí, güey, desde siempre, desde morrito. ¿Y por qué, güey? ¿Tu carnal le va a las chivas, güey? No sé por qué le va a las chivas. Yo le voy porque, pues no sé, güey, con mis cuates desde chiquito le empezamos a ir a la América y así. O sea, al Celaya, ¿por qué no, güey? Al Celaya también lo apoyamos, pero anda medio jodidona ahorita, güey. Súper, jodido. ¿Y tu familia no es americanista ni nada? Pues no. O sea, mi familia no sigue tanto el fútbol mexicano. O sea, mi jefe o mis abuelos y así, no tanto. No se equivoquen tanto. Ajá. Y, güey, pues ahorita que estás con todo el tema de la cocina, TikTok, pues te ha tocado medio relacionarte igual con el fútbol hasta cierto punto, ¿no? El tema mundial, güey. Fuiste igual a la final de la Champions, ¿no? Sí, sí, estuve en la final de la Champions, la de... La de París. Madrid-Liverpool. Madrid-Liverpool en París, ajá. Y sí, fuimos al mundial, güey, la neta estuvo muy chingón. Este, nos fuimos como dos meses, como un mes y medio, dos meses. ¿Y el principio a fin, en la verga? Sí, sí, nos fuimos como diez antes, diez días antes del primer partido, y ahí anduvimos, me llevé un azador, güey, y me lo ponía en la espalda. ¿En la calle, en la verga, no? Sí, en la calle, un azador que lo metíamos en una mochila, y en la espalda, así en la calle, lo poníamos y había cocinado, güey. Llega la policía árabe, de repente, el catarío, y aquí no pueden estar, y íbamos con Tera Azteca, entonces sacábamos el permiso y la... No mames. Estuvo, estuvo bueno. ¿Y qué, a poco ponías el carbón, no era eléctrico? No, carbón, güey. Entonces, se hacía un ahumadero ahí, la gente pasando las porras, güey. Y chingos de mexicanos, obvio. Muchos mexicanos. Al principio, ya que nos eliminaron, ya fueron bajando, güey. ¿Y si te tocó ir a partidos o no, güey? Sí, sí fuimos a varios. Este, fuimos a los de México, obviamente, de Argentina, algunos también, de Francia. Fuimos a varios, ¿cuántos fuimos? Unos 15 partidos. ¿Como a 15? No mames. Sí, no mames. ¿Y qué? ¿Era con gafetito? Sí, bueno, nos daban un gafete de... De acreditación. Una acreditación de media, que podías pasar como medios, ¿no? Al estadio, pero sin asiento. Entonces, digo, los que fuimos sí compramos boleto y todo. Pero tú podías ir con tu boletito de media y pasabas. O sea, contabas te que podías ir al partido que quisieras. Sí, de la semifinal para adelante ya no. O sea, de la semifinal ya no te dejaban. Ya tenías que tener boleto, güey. ¿Y fuiste a esos? A esos, fuimos a una semi y a la final. ¿A qué semi fuiste? A la de Francia, Marruecos. No, estuvo con la otra. Fue 2-0, ¿no, Francia? Quedó 1-0 Francia. 1-0. Sí, pero la afición marroquí no... Ah, estaba... Durísima, güey. Yo le iba a Marruecos, la neta. La neta. O sea, como que me identifiqué, ¿sabes? Porque eran como underdogs. Sí. Y no más toda la afición, pero pues ya al final Francia estaba muy duro. Y la final otro pedo. La final otro pedo, sí. Qué pedo la ha hinchado Argentina. Una puta locura. Sí, sí, sí. No, y de repente... O sea, se ponen pesados, güey. Y como habíamos jugado con ellos, pues había ahí como pique, ¿no? Pero pues sí, todos queríamos que ganara por Messi, la neta. Bueno, yo por Messi quería que ganara Argentina. ¿Y te reconocían aficionados argentinos? Sí. Que chiche, que chiche. Que chiche, que chiche. No, mami. Que chiche. Alguno sí, güey. O sea, tú aparte del ambiente, güey, de los futboleros... Digo, del ambiente, de que te conocieran, la llegada. O sea, por los futboleros, el partido que te toca ver fue... No, el partido es una locura, güey. No, no, o sea... Sí, no, no. Inexplicable, güey, lo que se siente ahí. O sea, cuando Francia empezó a regresar en el segundo tiempo y Mbappé clavó el que fue como de medio de tijerita. Qué puto, güey. Ahí yo dije... Y me tocó... Estábamos en ese tiro de esquina. O sea, en esa esquina donde Mbappé le pegó, güey. De ahí lo vi, güey. No, 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 no. Te cagaste. Te lo juro, ahí dije... Híjole, como que quiero que gane Francia también. O sea, dije, no, Mbappé, güey. Dije, no manches. Pero bueno, al final, pues Messi, ¿no? Y los penales. Y te cagaste a toda la celebración. O sea, duraste horas en el estadio. Horas. Y llegamos, pues, buen rato antes porque se hace ahí desmadrito y todo. Es que era un despítema con los correntos. Ah, no, llegamos bien justitos, ¿verdad? Sí, llegamos corriendo. Nos perdimos de que la inauguración y así. Sí, cierto. El tráfico. Y ese partido se era para llegar unas tres horas antes a la verga. Sí, porque hubo evento. O sea, hubo inauguración. Cantó alguien. ¿Y por qué llegaron tarde? ¿Por eso que se perdieron? No sé. Por el tráfico. Sí, fue un desmadre. ¿Pero qué no te movías en Metro y en Qatar? Sí, pero el Metro colapsó. Ah, es que ese día, no sé por qué a Qatar se le ocurrió hacer el día de Qatar. ¿Cómo era? Día Nacional de Qatar. No mames. No mames. El día de la final fue el Día Nacional de Qatar, entonces, o sea, de los que fueron al estadio, estoy seguro que mucho más de la mitad no tenían boleto. O sea, afuera del estadio era un desmadre, un chorro de Qataris ahí bailando y la mano. Pero pues también nada pendejo, los Qataris que hicieron su día en la final del Mundial. Obvio, güey. También fue como para promocionar, se dio final del Mundial, día de Qatar y la mano. Claro, güey. La polémica que a Messi le pusieron la madre esta. Ah, pues se vio verillísimo. No, 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 güey. Se vio culerísimo, güey. Que en el momento que levantara la copa no se le veía la playa. Se vio como un príncipe, güey. Como el rey ya. ¿Qué, qué, broma? Güey, te lo digo. No, pero eso caga en la foto sin mame, güey. Sí. Sin mame. Obviamente, y aparte se vio como que Qatar no tiene valor porque pues hicieron rey a un güey. Le regalaron el Mundial y ya está. Las cosas como son. ¿Quién le paga a Messi? A ver, obviamente en el contrato del PSG decía eso. Cuando levantas la Copa del Mundo te tienes que poner esa bata negra, güey. Obviamente, güey. Sí, claro que sí. Y el estadio, nosotros que lo vimos en la tele así, te lo juro que se veía de los mejores estadios. O sea, de los teos más bonitos. El Lucel, impresionante. Por afuera hermoso y por adentro. Altísimo, ¿qué? Sí, sí, muy alto, güey. Enorme, o sea, imponente, güey. Te cagas, güey. ¿Te acuerdas cuánta gente le cambió? ¿Como? ¿Cien? No, güey. Como noventa y ocho, algo así. Sí, noventa y nueve. No mames, o sea, enorme, enorme. Enorme, güey, enorme. ¿Pero no estaba full al final o sí, güey? Sí, de repente, bueno. No, sí estaba full, güey. No más que en la tele veías a los catarís como vestidos de blanco y parecía que eran asientos vacíos, güey. Oye, güey, también de la comida catarí, qué pedo, dicen que está culerísimo. ¿Probaste así comida local? Sí, sí. Estuvimos allá, pues, casi dos meses y no teníamos de otra, güey. Este, pero, pues, había lugares buenos. O sea, es muy especiada, muchos sabores así diferentes, pero, bueno. ¿Pasó o pasó? Chillo. Chillo. Y conté, Vazteca, ¿cómo estuvo el desmadre? O sea, te vi que de repente, pues, ahí salías con ellos y luego aparte se aventaron como unas retitas. Estuviste con el doctor, con Martinoli. Chingón, ¿no? Hasta ya le he contado varias veces, pero el doctor me metió un barridón, güey. ¿Ah, neta? Un leñón, así, pues, llegó con intención, güey. Iba por la banda, con el balón dominado, y llega una barrida, y de esas que cuando estás barriéndote, sueltas la otra patada, ¿sabes? Ya. Te barres con la izquierda y soltó la otra así. ¡Pah! Y volando, doctor. ¡Órale, órale! Ah, o sea, se calienta. Es que se calienta. Yo siento que los, o sea, los que eran profesionales y juegan ya después, como que regresan a lo que eran, ¿sabes? Y se meten mucho en el partido. ¿Qué le dijiste? Espérame, espérame. No, me llevo muy bien con el doctor. Un abrazo, doctor. Cáele, doctor, por favor. ¿A quién te esperamos? Estamos en el podcast de Padilla. Exactamente, carnal. ¿Y quiénes más estaban jugando? Jugaban un chingo de famosos, ¿no? El Martinoli estaba de... Es lobo, Ricardo. ...de récord técnico. Y también hubo pique ahí, dicen que le escupió a... ¿A quién? Creo que al... Al árbitro. Al árbitro. Ah, el árbitro era el chacón. Era el chacón. Dicen que se metió al medio tiempo y que le soltó ahí un... Dicen, dicen. ¿Tú de qué juegas, güey? Yo de medio. Yo juego de medio. Y juegas bien, ¿no? Pues, sí. O sea, te defiendes. ¿Alguna vez he jugado contigo? Sí, sí, sí. ¿Sí, sí, sí? ¿Cuánto vas de Padilla? Quiero una verga. Una zurda, cabrón. Sí, sí, una. No, sí. Sí. Nomás presume la del tono de la amistad. Sí, cabrón. Nos llegamos a enfrentar ahí, yo creo que no. No, ahí sí no. Aparte, lo peor es que neta piensa la gente que sí es bueno. Es que no soy bueno, pero tengo muy buena zurda, güey. Pero es que sí se la cree, cabrón. Sí se la cree, cabrón. Oye, hasta él se la cree, cabrón. O sea, Padilla neta jura que su zurda es... No mames. O sea, sí me acuerdo de jugar contigo y yo me acuerdo que eras medio buenisillo. Aparte, jugábamos, ¿te acuerdas? En caso de mis abuelos que eran una canchita chiquitita, güey. Sí, sí, sí. Entonces, pues, tampoco ahí. Ahí el que era bueno, pues, mi mamá era yo. Porque no, espérate, cabrón. Dejo y comproba mi punto. Era una cancha chiquita, entonces, pues, no tenías que correr mucho, güey. El que era una verga era el Luis Ángel, güey. También era el Luis Ángel, güey. Luis Ángel era bueno. Javi. Javi Monroy. Javi era una bestia, güey. A ver, ese también zurdo, como yo. Zurdo, sí. Me voy a dar, güey. Oye. ¿Le ganabas al Javi? No, no. No, tenía un thunder ese, güey, en la pierna. Un cañón. Sí, sí, sí. ¿Y qué jugó, güey, en ese partido de arquero? ¿Y qué casillas? Pues, habían dicho, pero no, al final. Jorge Campos, sí, para los penales, ¿no? ¿No se puso en los penales? ¿Se rajó? O sea, Iker, que se quedó viendo qué pedo. Ni fue. Se ve que le dio una hueva impresionante, güey. Sí, no, no, güey. Sí, sí, reta, de que a las nueve de la noche. No, no, no. Un punto de Qatar, güey. Sí, güey, le dio una hueva impresionante. Ah, fue, lo hicieron desde Qatar. Sí, fue en Qatar. Ah, yo pensé que había sido aquí, güey. No, güey, pues, si fue en el mundial, güey. Sí, güey, a lo mejor lo grabaron. Muchos antes se regresaron para la reta. Y luego ya. Nos regresamos a México, echamos reta y ya. Sí, echamos reta y luego ya. La cotoniza sí jugó, ¿no? Jugaron, güey, sí. ¿Y traen? Pues no se ve que traigan nada. Les falta mucha condición y técnica también. No traen nada. Y te llevaste chingón con ellos. Sí, a toda madre. Grabaste con ellos, ¿no? De hecho. Grabé con ellos. Nos subimos a un hotel, al helicuerto. A un helicuerto y ahí hicimos unas torres de mariscos. Ah, sí. Y eso, ¿qué, güey? ¿Cómo conseguías callo de hacha en Qatar? ¿A poco? Yo también pensaba lo mismo, güey. Pero ibas al súper y es como ir al City Market aquí. Yo no sé, güey. Cualquier súper. O sea, haría todo. Todo, todo, todo. Cualquier marisco, este... Carnes de todas las calidades, güey. ¿Y te tocó que eso era diferente, güey? Porque por estar allá o la neta era la misma madre. Pues, la carne tal vez sí un poquillo diferente. Depende de dónde la comprabas, pero... Pero no. Todo igual. O sea, sí, medio normal. Y te llevaste cosas de aquí que el chiltepín, no más. Sí, sí quería, pero no, no se pudo. Te van a agarrar allá como... El chiltepín. El chiltepín como que te medio te excita, ¿no? Le mamba el chiltepín, güey. Le mames el chiltepín. En sus videos de abajo dice te chille y dice chiltepín, güey. O sea, no falla. Sí, 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 güey. La neta sí, güey. No, el chiltepín es muy buen chile, güey. Son unas bolitas rojas. Bueno, cuando crecen son verdes, luego se secan y se hacen rojas. Y se usa mucho en Sonora, en Hermosillo. Yo cuando digo que soy de Hermosillo, que ahí nací, se enojan los celayenses. Pero a ver, tampoco es para presumir que eres de Celaya, pues. O sea, sí está bien que digas que eres de Hermosillo, güey. Pues que ahí nací, de ahí es mi familia, entonces se vale, ¿no? De ahí son. Totalmente. Los celayenses brincan. Es como podría que es celayense. No. Sí, güey. Si eres celayense, cabrón. Tengo familia allá, güey. ¿Dónde naciste? ¿Dónde te sacaron? ¿Dónde le echaron la cesárea a tu mamá? Pues sí. En Celaya, güey. En Celaya, entonces ¿dónde naciste? Nací, güey. O sea, sí, güey. Pero a ver, Robe tranquilamente puede decir que él es de Celaya si él quiere. Pero no quiere. Él nació en Hermosillo. Está diciendo que nació en Hermosillo. Pero vivió toda su vida en Celaya. ¿Eres de donde naces o donde vives? De donde naces, güey. El mayor tiempo. Pero a ver, creo que aquí hay una coincidencia entre Robe y yo. Él nació fuera de Celaya, pero Robe vivió todo el tiempo en Celaya. No le gusta reconocerlo porque no está padre Celaya. A mí me pasó al revés, pero yo tampoco voy a decir que soy de Celaya. A ver, güey. Por ejemplo, si un español, o sea, obviamente nace en España y se viene a vivir toda su vida. México es mexicano o español. Bueno, me sé que eres español. ¿Español? Oye, a ver, una cosa es nacionalidad y otra cosa es... Bueno, pero, o sea, bueno, Barcelona, pues. ¿Tú qué eres? Mexicano. Ah. ¿Y luego por qué dices que eres español? Porque tengo la nacionalidad. Pero entonces tranquilamente puedes decir soy español. Pero nací en México, soy mexicano, güey. No sé, es un tema de identidad. Es con quien te identifiques, güey, pero... Creo que eso no es un tema del cual se debería estar hablando el día. Oye, güey, también vi que, obviamente, con chingo de seguidores que tienes, hay muchos futbolistas. Y escuché una anécdota por ahí que te siguió Griezmann, ¿verdad? Bueno, me mandó mensaje, güey. No, qué chingos. No me acuerdo dónde estaba, pero de repente veo el Insta y veo... Ya ves cuando te metes a los DMs, dice Antoine Griezmann. Y un mensaje nuevo. Y yo, no, man, es cuenta falsa, güey. No sé, me meto y nomás un mensaje. ¡Qué chille! No sale hasta arriba, ¿no? Por lo verificado. Sí, ajá, te sale hasta arriba. Y dije, no, man, qué onda, güey. Ya le contesto. ¿Qué le dijiste? Yo conservador, ¿sabes? De que, ah, muchas gracias, Antoine, te mando un abrazo. Y mi jefe, que chambeamos juntos en esto. Échame el celular, güey. Y le empieza a escribir un pergamino. Oye, Griezmann, queremos ir a Barcelona. Era cuando jugaba en el Barça. Ok. Recomiéndanos... Recomiéndanos paellas y lugares para grabar. Hay que grabar juntos. Y un mensaje así, güey. Yo dije, no... ¿Y qué pedo? Y ya, al final sí nos contestó, güey. Nos dijo de que, ah, no sé, güey. La paella y no sé qué. Y ya. Y al final me dijo, mándame un video para mi amigo que cumpleaños. Y puso, mi amigo JB JB. A ver si me ayudan a descifrarlo, güey. Justin Bieber. Justin Bieber. No, bueno, checamos su cumpleaños y no era ese día. También lo checamos, no era. Al final no supimos quién era JB. Le mandé el mensaje, el video. Ya no nos contestó. No. Ya no nos contestó. Ya no, pero ya no supimos quién era el JB. No, mames, qué cabrón. Que Griezmann te pide un saludo. No, mames, no también. O sea, has grabado con muy chingones, pero imagínate con Griezmann, güey. No, con Griezmann no. ¿Con qué güeyes así cabrones o mujeres has grabado? Pues, o sea, el más famoso es La Roca, güey. La Roca. Pero con la Rosalía también. Roca, Rosalía. ¿Der Vez? Der Vez, con el Checo Pérez. Con el Checo Pérez. Que no sabía, no tenía ni puta idea de cómo cocinar. Sí. Era como unos ostiones. No tenía ni idea ni cómo partía un limón. Te lo p***. Es que, bueno, era semana de carrera, güey. Tenía la carrera de que en dos días. Entonces le dije, oye, Checo, ayúdame a cortar estos mariscos, güey. Me dice así, güey. Y agarra el cuchillo así, con estos dos dedos. Y le hace así. Y lo suelta. ¿Yo qué sé? ¿Qué pasó? No, no me quiero cortar. Está bien, man. Un curita y se la quita. Está bien, está bien. Ya ven que no más. Imagínate que se corta un dedo o algo con carrera. Me demata. No, sí, te matan, te matan. ¿Te matan? ¿Me van a matar? Yo creo. Y ahí tienes que negociar lo de que, oye, pues que nos den cinco minutos como de una entrevista normal, pero pues acá es, va a cocinar el güey. O sea, sí lo tienes que avisar. Sí, pero es el tema. O sea, como él andó en friega, nos dieron nomás diez minutos. O sea, literalmente que te lo presto diez minutos a la verga. Sí, o sea, él tenía como muchas entrevistas y muchas cosas y nosotros éramos hasta el final, güey. Entonces ya venía como cansado y la verdad sí lo entiendo. De que chorro de entrevistas y cosas. Y ya llegó con nosotros y la manager, o no sé qué es, pero la de Red Bull, ¿no la han visto? La que anda con él todo el tiempo. No. Bueno, de repente salen las entrevistas. Está con él todo el tiempo. Ella llegó y en inglés nos dijo, only ten minutes, no more. Y a la vez te dijimos, no, pues a darle. Y ya empezamos a hacer la receta, pero pues fue muy poco tiempo. Tampoco comió, ¿verdad? No quiso comerse. No, eso sí nos dijeron que no podía comer. Y también se entiende, pues es que eran mariscos frescos, güey. Sí. O sea, era como... Ostiones, era callo, almejas. Entonces, si por algo una almeja estaba mala, imagínate. Imagínate con chorrillo en la carrera. Sí, no, no. ¿Y qué le hiciste? ¿Se los diste al poni? O sea, se los atascó todos. Qué rico, ¿no? ¿Qué te hechas las recetas? Siempre. ¿Cómo? ¿Sí te hechas las recetas después que las heces? O sea, si me las como, pues sí. O sea, ahí ves que son cantidades más grandes y... Pues ahí entre todo el team nos lo echamos. ¡Qué rico, güey! No mames. El que me grabe, se llama Isra. Ese es el más tragón de todos. Suertudo, güey. Además, es tan ansioso que acabemos el video para empezar a comer, güey. ¿Y cada cuánto grabas, güey? ¿Hay veces que te avientas tres, cuatro comidas en un día de jalón? ¿O cómo está el itinerario más o menos, güey? Pues, normalmente son como unos cuatro días a la semana. Más o menos. O sea, ponle lunes, martes, miércoles, jueves. Si tenemos algo así urgente, pues viernes o hoy sábado que acabo de grabar algo. Pues ya va dependiendo, pero más o menos así. ¿Y solo te vendes una receta al día, pues? Pues no, hay veces que sí me echo dos o tres. Como para ir teniendo... Contenido. Inventario. Ajá, y ir subiendo con el tiempo. O también espacio, ¿no, güey? O sea, porque hay días que tienes otras cosas que no es grabar para tu TikTok, supongo. Sí, también. Sí, claro, pa. Por si tengo algo el jueves, un evento o algo, pues ya grabo lunes, martes, me echo dos videos y ya. Hasta más. Primos, hago una pausa para recordarles e invitarlos a que descarguen la aplicación de OneFootball. La mejor aplicación que podrás encontrar para resultados, noticias, notificaciones, lo que se te ocurra y lo que necesites saber sobre el mundo de fútbol. Aquí lo puedes encontrar. La aplicación es gratuita y justo hoy se acaba de anunciar que Kylian Mbappé podría salir del PSG este verano. Puede volver a llegar las expectativas, la ilusión por parte de todos los madridistas. Y en OneFootball las noticias van a estar por ahí saliendo en el momento en el que haya información disponible. Así que descárgala. Aquí abajito en la descripción del video te ponemos el link para descargarla. Vamos a estar toda madre eso, güey. ¿Y cómo fue? O sea, yo sé que es una historia que a lo mejor te da hueva contarla porque seguramente la has contado un chingo de veces, pero pues a lo mejor la gente de aquí del podcast que no sepa la historia. ¿Por qué el que chille, güey? ¿Dónde empezó? O sea, ¿por qué de la nada dijiste voy a cocinar o fue algo estructurado, planeado? ¿Cómo estuvo el desmadre? Pues estábamos en pandemia, de que encerrados en mi casa, y pues como somos de Hermosillo, a mi jefe nos gusta cocinar en el asador, o entonces estábamos cocinando en el asador literalmente casi diario. Y yo vendía vinos con mi jefe, vinos así como a familiares y amigos y así. Y en la pandemia, pensando como en qué hacer, de que encerrados y nada que hacer, me dice mi jefe, oye, ¿cómo le hacemos para vender más vinos? Y la madre y yo, a ver si hacemos algo con la comida, no sé, venderemos pues cajitas de comida preparada a la gente, no sé, empezamos a pensar. Y me dice, oye, ¿por qué no te grabas, güey? Porque estaba empezando TikTok, estaba pegando en la pandemia cañón. Y me dice, pues a ver, te grabaré un video, y yo al principio le dije, no, 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 no va a subir videos. Qué pena, sí. O sea, tú me conoces, yo siempre he sido pues tranquilo, nunca he sido mucho de redes. Sí, sí, sí. Entonces yo dije, no, no hay forma. Y luego ya pues como que me puse a pensar y dije, ah, pues chance sí me animo. Y me tardé como unos dos meses pensándola, como si lo hago, no lo hago, no sé, hasta que dije, ya me voy a grabar, agarré un tripié, lo puse ahí en la barra del asador y me grabé. ¿Tú solito? Y así salió. Sí, el primer video yo solo me grabé. Y desde el primer video, ¿ya era el que chille? Ya. Habíamos tenido como unas, pues unas carnes asadas antes, y pues ahí, digo, vacilando con mi jefe, Andrés, el Diego, mi carnal, pues qué haremos, la nalgada, sí, pues, ah, me acuerdo que agarré la carne y le solté una nalgada. Y me dicen, ah, pues haremos eso, ah, órale, la nalgadita, ya quedó. Y luego eché la carne y que chille, ah, pues que chille, así, o sea, en una carne asada como que salieron las ideas, y ya unas semanas después ya grabó el video. Pero así salió. Y luego, luego la reventaste, ¿verdad? Eh, pues, no luego, luego, me tardé como unos dos meses. O sea, pero bueno, sí, sí, es muy rápido, sí. ¿El primero sí pegó? No, el primer video no. O sea, ¿no tuvo views o la verga? Pues tuvo, no sé, mil views. Ya. En TikTok no, que no mucho. Sí, a TikTok no. No, y luego el segundo pone que tuvo cuatro mil. Y dije, ah, bueno, va subiendo. El tercero, siete mil, diez mil, como que ahí me la fui llevando el primer mes. Ocho mil, diez mil, siete mil. Sí era muy bueno de que veinte mil de repente. Y así me la fui llevando. Este, hasta que hice un video de una lengua. Ah, claro. Hace una lengua enorme. Este, que parecía otra cosa esa madre. La gente empezó a comentar. Porque le agarré de abajo. O sea, estaba muy pesada. Entonces, de abajo le levanté poquito. Y te lo juro, agarró la forma. O sea, que se le hizo ahí abajo la cabecilla. Sí, agarró la forma. Y la neta, pues eso ayudó a que, pum, explotara. O sea, el primer video que te pegó fue por mame. Pues sí, la neta fue mucho por morbo, yo creo. Morbo de que lengua, ay, parece otra cosa. Pero la neta, los tacos se veían chingones. Entonces, la gente dijo, no, man, qué rico, pero guácala. Y así, un chorro de gente comentando. Y pues ya de ahí, pues ya empezaron a pegar más los videos. ¿Y ese a cuántos llegó? ¿Millones? Sí, ese llegó como a 50 millones. A la verga. A la verga. Sí, ese sí fue una locura. Sí, no, hasta ahorita ha sido el con más vistas. ¿En serio? Sí. O sea, el primer video que te pegó es el que tiene más vistas. Ajá, el primero que fue, pam, nosotros le decimos un macanazo. Ese fue el que ahorita tiene más vistas. No, man, 50 millones. Sí. Y likes, millones igual. Sí, pues, no sé, unos 5 o 6 millones. Sí, no, no. Qué locura. Sí, qué locura. No, yo me saqué de onda porque de la nada un video y pum, llega todo mundo. Había gente de Brasil de que haciendo dúos y tirando, pues, hate. Y tirando, entonces, sí, ya de ahí en adelante dije, no, pues, está seria la cosa. Sí, claro. Entonces, ya le empecé a meter más, como más profesional. Y en un inicio lo pensaste, o sea, de que lo quiero hacer formal, o sea, convertirlo en mi chamba o fuiste, o sea, como estrategia para vender más vino y vámonos, vamos viendo qué pedo. Ajá, o sea, en un inicio no fue como, esta va a ser mi chamba, ni idea, o sea, nunca me imaginé que haciendo videos iba a ser mi chamba, ¿sabes? Sí, nunca, entonces fue como, pues, sí, para los vinos, vamos a ver qué jala, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo está el, o sea, sí lo pensamos, sí, sí, sí hubo un, como, este, un proceso, una pensada antes. Una planeación. Ajá, pero, pero no fue como, esta va a ser mi chamba, güey, no. Ya después que empezaron a llegar marcas y así, pues, dices, no, pues, ya está en serio, hay que meterle. En YouTube también haces videos, ¿no, güey? O sea, ahorita. Pues, sí, o sea, subo los shorts, de TikTok a shorts. Y, de repente, hago videos largos también. Sí, o sea, por ejemplo, como la capital, obviamente, si lo conoces. Sí, claro. ¿No has pensado ser tan seguido como ese, güey, de subir en YouTube? Sí lo, sí lo he pensado, pero, o sea, me he dado cuenta que es una u otra, güey. Sí. O sea, no, está muy pesado hacer videos cortos y largos. O sea, no se puede hacer, no se puede hacer que hagas tu clip en TikTok cocinándolo y ese mismo video que estás haciendo pasarlo a YouTube. Sí, pero normalmente los videos de TikTok duran como un minuto y medio. Entonces, en YouTube, pues, ya no, no cuenta con un video largo, no monetiza. Sí, exacto. O sea, aparte la, la planeación, por así decirlo, o sea, más, no, perdón. Más bien, cuando subes un video a TikTok hecho específicamente para TikTok, jala diferente, ¿no? Sí, un clip es muy difícil que la reviente más que un video que tú grabes para TikTok. Es que está muy loco. Cada red, pues, ustedes dan de saber, güey, tiene sus cosas. Ajá, en TikTok, pues, jala más, no sé, a veces algo de risa o el morbo o cosas así. En YouTube es diferente, güey, entonces, depende para qué red la pienses, pues. Ya, 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 ya. Y, por ejemplo, bueno, pues, clavándonos un poquito en fútbol, que es nuestro, nuestro tema. No hemos hablado nada de fútbol. Sí, no hemos hablado, ni madre, no nos contaste, güey. ¿Cómo ves al Barça, güey? Un poco de fútbol europeo. Sí, es lo que le gusta a la raza. Pues, si sigues mucho ahorita el fútbol, ya casi no, güey. Ahorita, o sea, lo sigo, pero le he perdido un poquito de huella. Poquito. Claro. Este, entre tantas cosas y grabar y le he perdido un poquito la huella. Pero, pero sí, pues, sigo viendo los partidos, algunos, y ahí sigo al Barça todavía. Lo veo, este, pues, más o menos. O sea, bien, ganaron la liga, muy bien. Pero, pues, estar en el Europa League, pues, y no, ¿y en dónde se quedaron? ¿En octavos? En 16avos. Bueno, en el pechaje, sí, que es 16avos. O sea, no, eso está muy mal. Entonces, ¿quieres que regrese Messi? Yo sí quiero que regrese Messi, sí. Si en por, ¿tú no? No, güey. Ah, bueno. O sea, sí, pero sé que puede no ser, a lo mejor, la mejor estrategia, güey. ¿Para el Barça? Sí, para el Barça. Porque gastarían mucho. Y tienes que vender. A futuro, no, si ya está, pues, sí. Sí, o sea, apostarle todo a un güey de 35 años. Sí, pero luego cuando dices, pues, es Messi. Sí, pero es Messi a los 35 y no dices, güey, aparte, o sea, yo creo que en los últimos años, igual el Barcelona lo había estado diciendo muy bien, de que estaba contratando jóvenes, güey, jugadores a futuro, y traer a Messi, güey, no sería como un retroceso, o sea, desde tu perspectiva. O sea, en esa planeación a futuro más bien. En la planeación a futuro sí, pero pues yo creo que sí se necesita ya un resultado inmediato. Lo que dices es quedarse en fase de grupos de Champions. Ah, obvio. Las dos sin Messi, o sea, dices, pues, si estuviera él no hubiera pasado esto, cabrón. Sí, es pensar, yo creo, talachearle más de que a futuro e ir construyendo o traerte a Messi e intentar ya ganar hoy, güey. Pero también, también, digo, ya lo había dicho, güey, pero traer a Messi puede ser tipo ahorita con la selección argentina, güey, que vimos que quedó campeón del mundo como un grupo de jóvenes por un líder como Messi, que bueno, ya últimamente se está siendo adaptado más a ese papel, güey, y pues llevarlo a cosas grandes porque el Barça está rugido, güey, o sea, específicamente en Champions. Entonces, no pienso que es tanto como un retroceso, sino un resultado ya inmediato, si es que pega. Sí, si es que pega, ¿no? Porque, a ver, para conseguir a Messi, ¿qué tendrían que dejar? Es que, pues, eso es el tema, güey. Ni siquiera se sabe, pero el presidente, por ejemplo, Tebas, que es el presidente de la Liga y así dicen, la vemos muy complicada, tienen que hacer muchas estrategias del fair play financiero y así, pero, pues, tienen que liberar espacio salarial, güey, por el tema este del fair play financiero. O sea, sí te deben de vender a dos, tres güeyes. Obvio, güey. A capicudos. Pero, a ver, aparte también, obviamente, quieres a Messi por el tema nostálgico, güey, de que no tuvo la mejor despedida, güey, ese güey, pues, como bien hemos dicho varias veces, pues, es el 80% de la historia del Barcelona. Sí. Messi. Sí. Eso es lo que dicen ustedes, el 80%. O sea, bueno, no el 80, güey, pero gran parte de la historia del Barcelona se va a ser Messi. Sí, sí, la neta sí. O sea, la gran mayoría de los que le vamos al Barcelona. O sea, tú que eres de Barça, que dices cuánto porcentaje es Messi de la historia. O sea, no sé si el 80, pero a ver, si estamos hablando que tres de las cinco Champions se ganan, no, a ver, cuatro, pero la primera no, güey, o sea, a ver, la ganó, pero digo, tres de las cinco Champions que tienen Messi era la figura, ahí, o sea, pues, sacan la estadística, güey, el 60%, pero, pues, ni siquiera es eso, porque aparte cuántas ligas fueron con Messi, 10 ligas, güey, los goles, cómo los puso en el radar, bueno, no en el radar, pero cómo convirtió esto en lo famoso que es el Barcelona, o sea, tú le vas al Barça por Messi. Sí. ¿Te tocó la época de Guardiola o 2, 3, 7? Sí me tocó, pues, ¿qué, 2010, 11, 12, más o menos? Sí, sí me tocó a los 10 años. Entonces, ¿a nuestra edad? O sea, eres 2000. 2002. Ah, la verdad. ¿Cómo sabes qué es? 2002, sí. Sí, tenía 9, 10 años, pero sí me acuerdo de esa época, 100. Sí, claro. O sea, cuando ganaron la Champions contra el Manchester, ahí estaba Guardiola, ¿no? Correcto. Sí. Y luego la época de Luis Enrique, que también fue joya, güey, la MSN, Messi, Suárez, Neymar. Sí, sí. No, no más. Es una joya también. Pues ojalá. Y el Madrid, lo odias, güey, Cristiano, sí, no, te vale el Madrid. Eeeh, sí, no, el Madrid sí, sí lo odio, güey. ¿Sí? O sea, te ha hecho sufrir, obvio. O sea, ¿cómo te cayó verlo campeón de Champions, güey? Pues, pues, mal, güey. O sea, si ibas full con Liverpool. Liverpool. Yo iba full con Liverpool cuando lo fui. Sí, cuando fui a ver. Este, pero bueno, yo también pensaba, a ver, estoy en la final de la Champions, también es histórico ver al Madrid campeón. Dije, bueno, no crean que estaba en el estadio así, no, no. Dije, ah, pues, vamos a disfrutar el momento. Pero, pero sí, y de repente lo peor del Madrid son sus fans, ¿no? Tú estarás de acuerdo conmigo, ¿o no? Y viceversa. No, 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 es que lo que le pasa a Padilla, güey, es que es de Liverpool, porque tampoco es del Barça, porque se dedica a tirarle mierda al Barça. No. ¿Sí? Ah, tú eres Liverpool. Es de Liverpool, no le va al Barça. No le va, es de León. Y de Liverpool, güey. Y de León ya no tanto. Y de León ya no tanto. Al Celaya, mis pinches toros, los quise ir a ver el fin pasado, no pude ir a verlos. Sí, güey, con el Morelia, güey, no, no, chingues. Pero pues el gol. Sí, gol de portería, portería, no te mames, güey. Solo en México. Sí, sí. No, 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 a ver, lo que yo siempre estoy en contra del Barcelona muchas veces es con la afición, güey. O sea, me puedo emperrar a veces con la afición y con el tema del Madrid, me emperra, pues que sean buenos, güey. ¿Ves? ¿Cómo es madridista, cabrón? ¿Me escuchaste? Pero tiene la razón. Pero, cabrón, ¿me escuchaste? Es que me emperra su madridista. Él es barcelonista y le tiró mierda a la afición y se la chupó al Madrid. Es que, a ver, es muy difícil. En serio, en serio, en serio, en serio, te lo juro. Es muy difícil lidiar con el madridismo como es. Escúchame bien, cabrón, lo que estoy diciendo. Es muy difícil lidiar con el madridismo como es porque siempre ganan y tienen todos los argumentos en contra del barcelonismo o del anti-madridista. Y el problema es que muchos barcelonistas se quieren poner al putazo con el Madrid. Lo que hace el Madrid es, o sea, no se entiende a veces. Cuando iban perdiendo con el City, te lo juro, ahorita en semis era, ¿no? Sí, sí, sí. Te lo juro, dije, van a remontar, güey. Todos. O sea, yo dije, porque es el Madrid y ya estamos acostumbrados a que remonten. O sea, eso sentí yo como Barça, ¿sabes? Claro. Y dije, el Madrid va a ganar este partido. Y gracias. El City está dominando, tienen todo, la posesión, todo, pero algo van a hacer que van a ganar. Es un partido excelente para el Madrid. Pero bueno, al final el City sí les gustó. Oye, güey, ¿cómo vas tú lo de la Champions de la final o eso? ¿Con quién fuiste? ¿Tú qué pedo? A la Champions con Pepsi. Ah, te llevo. Fuimos con Pepsi, este, sí, allá a París y grabamos unos videos antes y ya fuimos al partido. La final fue un desmadre, ¿no? ¿Te acuerdas que empezó tarde? Sí, no, y se metieron, se querían como que brincar sin pagar boletín, mamá. Sí, no, y nosotros estábamos ya sentados, o sea, ya en el asiento y ponían en las pantallas partido, atrasado, por razones, no sé qué, o sea, sin decir nada. No, entonces qué raro, güey, ¿qué está pasando? Y todos, o sea, nadie sabía qué estaba pasando. Y pasó, yo creo que como, ¿cuánto se atrasó? ¿Una media hora? Sí, un chingo, sí. O sea, bastante, güey. Decíamos, ¿qué onda? Y empezamos a ver de que se está metiendo la gente y la madre. Y decíamos, no, se va a cancelar o qué onda. Y bueno, ya no sé cómo lo detuvieron, no sé cómo estuvo el rollo, pero ya lo empezó el partido. El partido estuvo... Sí, ajá. No fue la final, pero... Sí, todo para el Liverpool, güey. ¿Te acuerdas la taja de Courtois? Sí, no, 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 no manches. ¿Y el gol de Vini? ¿El gol de... no? Sí, fue gol de Vini. Con asistencia de Félix. De Valverde. Una jugadosa de Valverde. Sí. ¿Y había más aficionado del Madrid que el Liverpool o no? No, sí, más del Madrid. Bueno, no sé, parejo. Es que en esos partidos son 50-50. 50-50. O sea, estaba en una cabecera todo rojo, güey, y en la otra todo blanco, y en las partes de acá, pues, mezcladillo. Y escuchar el himno en la final, que te caes. Sí, no, no manches. ¿Sí? Sí, sí, sí. Impresionante. O sea, pero, ¿nivel mundial o sí una gran diferencia, güey? O sea, comparándolo con el mundial. Sí. No, yo sí sentí más en el mundial, güey. Sí. Yo sentí más en el mundial. Este, en los partidos de México, digo, aunque iban mal y jugaron mal y tal, lo que sientes en un partido de México es impresionante, güey. O sea, aunque vayan perdiendo, que no estén jugando bien, como que el apoyo chino de mexicanos, güey. O sea, es un sentimiento muy chino. La afición cantando todo el partido y eso. O sea, yo disfruté más o me emocioné mucho más en el partido de Polonia, digo, perdón, de Arabia. El que sí ganamos. Con el tiro libre de Chávez, güey. Sí, ganamos. Que en la final de Argentina. Neta. Me emocioné más en ese, por México. Sí, obvio, güey. O sea, pero sí, yo ese partido de Arabia, güey. No, no, no. Fue cuando la cagó, ¿quién la cagó que la tuvo, güey? Creo que Henry. Antuna, ¿no? Alexis. Alexis falló una al principio. Y luego también Antuna, no mames, no me acuerdo. Antuya, güey. Henry. Henry tuvo una de volea que la voló, güey. A todos los viajes que vas, vas con tu jefe, siempre. Sí, la mayoría, sí, sí. Nunca te vas solo, pues. No, no me he ido solo a ningún viaje. ¿Y te vas con Andrés, tu carnal, también? O sea, ¿van todos o nada más tú y tu jefe? A la mayoría yo y mi jefe, pero Andrés ha ido, pues, a los de fútbol. Nada pendejo, güey, mi cabrón. Fútbol y peda, güey, ¿no? Ah, sí. No, además, vale, vale, güey. No, pero a Catar fue. Este, creo que a Guatemala una vez fuiste. Algunos viajes, sí. A Guatemala, ¿a qué fuiste, güey? Igual era como una gira de Pepsi Centroamérica. Entonces fuimos a Guatemala, Nicaragua, Salvador, este, a Ecuador. ¿Y qué tal estar por allá? Pues, güey, te lo imaginas feo. O sea, tú dices Guatemala, no me voy a estar horrible. Sí, no se me entiende. O sea, yo tengo Guatemala y ¿qué te imaginas? Un pichis. No, 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 unas veces el tren. Te lo juro, güey. Esas mierdas. Sí, 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 sí. No, pues, o sea, te imaginas muy feo, güey, pero está bastante bien. Fuimos a la capital, a Guatemala, este, a la ciudad. Sí. Y está bastante bien, güey. Te lo juro, muy, me encantó, güey. Muy fregona la ciudad. No fui a otras ciudades, entonces no sé, pero la capital súper bien. O sea, restaurantes chingones, este, las calles bien, güey, zonas muy padres. Bien, la verdad está bastante bien, güey. Y tienen un pueblito al lado que se llama Antigua, que es como Tipo, San Miguel, como ese, ese rollo, güey. Entonces, está muy chingón. Luego fuimos a un lago que se llama Titlán. Muy padre Guatemala, güey. O sea, como mexicanos, como que no sabemos, güey. Nos imaginamos, pues, algo ahí chafilla, pero la neta les recomiendo ir. O sea, ¿y días así de vacaciones normal? Pues no sé si ir, no sé si en verano irte de vacaciones allá, no sé, pero conocer, por lo menos ir un fin de semana o algo, porque está cerquita, güey. O sea, ir a conocer, yo sí lo recomiendo 100%, güey. ¿A cuánto está? Pues está bajito de, pues está pegado. ¿Dos horas al vuelo? Una hora y media, dos horas de vuelo. Está corto, güey. Nada, güey, seguramente no es caro. No, sí, no. Pero en esos viajes, o sea, los disfrutas, o sea, si conoces chingón así o son más madrises, güey. O sea, los de chamba, pues, pues, o sea, sí está pesado, güey. La neta, no, nunca va a ser igual ir a un viaje de chamba que de vacaciones. O sea, no tiene comparación. Vas de chamba y estás pensando en, ay, qué voy a hacer, el video y tal. Como que te estás bloqueado, güey, no ves lo que está alrededor, ¿sabes? Claro. Este, pero pues también es bueno darte unos espacios de repente para disfrutar. Pero, pues, no, nunca va a ser lo mismo. Y tema de la fama, ¿te ha costado así de que, no, no sé, güey, que lleguen y se te junte la raza? Ya, espérame, cabrón. O sea, ¿de que ya llega un punto de hostigamiento o más o menos? Pues, pues, no, o sea, no he llegado al punto de que, ay, ya me harté, güey. Pues, no, o sea, la neta yo, o sea, yo lo que pienso es, la gente que llega a saludarte, pues, son los que te siguen, son los que te ven, los que te comentan, los que te apoyan. Pues, güey, ¿cómo los vas a mandar a, o sea, pues, no, o sea, gracias a ellos, pues, estás haciendo lo que haces. Entonces, pues, la neta siempre intento, pues, darme el tiempo, güey. O sea, si hay veces, de repente en las salidas, o sea, si vas al antro o algún bar o algo así. Ahí, ahí es, güey, sí, ahí es donde más están de llegar, güey. Ahí es donde más, güey, porque llega gente peda, entonces te pegan aquí, te escupen y, ay, a la madre, y la madre. Y luego los que te dicen. Sí, el que chille es la de Caspar. Ah, güey, la pinche CH del chille, te saca un chingo de baba, güey. Sí, sí, el chille, la de. Sí. Este, pero, pues, pues, es parte de, güey, al final. Es parte de, y, pues, me gusta porque, pues, es lo que hago, güey. O sea. ¿Y qué pedo, güey? O sea, con todos los viajes que haces, güey, el contenido que tienes que grabar, el estudio, qué, güey. O sea, ¿sigues estudiando ahorita? Sigo estudiando, güey. Estoy en línea. O sea, ahorita ya me metí todo en línea, este, pues, para poder seguirle dando porque sí quiero acabar de estudiar. Claro, güey. Pero no es pesadísimo, sí, 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 sí. Es muy pesado, sí, es muy pesado, este, pero, pues, hay que, pues, hay que ir viendo dónde acomodar qué y así, güey. ¿Te falta mucho? Pues, como dos años. Ah, no está, pero no está, tú, güey. No, como la mitad, más o menos. Sí. ¿Y has parado los estudios o...? No, no los he parado, pero sí me cambié de universidad. ¿Y estudias gastronomía o algo así? No, estudio marketing. Ah, o sea, no... Bueno, sí, 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 es relacionado o no, pues. Sí, se relaciona, sí, pero, pues, gastronomía no, güey. O sea, no, o sea, no te interesa, no te consideras chef, pues, no, güey. Es que chef, o sea, el chef es un jefe de cocina, güey, eso es un chef, o sea, es un vato, pues, que está en una cocina y él manda y sirve o da catering o lo que sea, o sea, tienes, el chef es un güey que es jefe de cocina. Si tú estudias gastronomía y te gradúas, no eres chef todavía, por así decirlo. ¿Y de qué te titulas, entonces? ¿Cocinero? No sé cómo se llama. Pues, licenciado en gastronomía. Licenciado. Algo así, güey. Pues, sí. Pero, o sea, ¿cuál es la profesión? Contigo, a ver, lo que yo te estoy diciendo ya es algo muy técnico, güey. Obviamente, si te gradúas de gastronomía, pues, ya todos dicen, soy chef, y, pues, sí, obvio, es chef, pero, pues, ya, más técnico un chef es el que es un jefe de una cocina. Oye, oye, ¿cómo le has hecho en la escuela, bueno, en la escuela, güey, en la universidad? Porque faltas un chingo, no, güey. Es lo que no se hagan cuando te peste. ¿Ah, sí? No, que esté en línea, güey. O sea, estoy en línea. Faltas un chingo. Profe, no voy a venir, voy al Mundial. No, güey, si se la pasa en todos tus lados, yo digo, no estudias o qué, güey, pero ya fue lo que platicó, ¿no? En línea, o sea, me metí en línea, güey, entonces, gritando. Que le picas y ya te vas. No, 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 lo malo es que son clases un profe y yo. No. Sí, o sea, no. O sea, gracias a Dios, güey, me dieron en la universidad un programa de que todo en línea para ti, pero no existía. Entonces, me dijeron, vas a tomar clases con un solo profe o una sola maestra y así, güey. Qué puta, güey. Entonces, somos él y yo y... Y cámara prendida. Cámara prendida y todo. No, mames, qué hueva. O sea, sí, pero está bien porque me obliga a tomarlas, güey. Es que si estás en línea y estás en un salón, no las tomas. No, no, no. Apagas la cámara y... La pandemia era nada más... Sí. O sea, la neta no las tomas, güey. Bajabas al volumen. Te lo juro que lo muteaba. O sea, no te estoy mamando, güey. No te estoy mamando. No te estoy mamando. Sí, pero luego había como algo en Zoom que no le podías bajar a todo, güey. Claro, güey. Pero la concomutease ya. Esa era buena. Pero, güey, me da bien culero cuando ya te hablaban y no contestabas. No, 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 maestra, perdón, perdón. Se me había ido el internet. Sí, se me trabó. En un principio sí te tocó así en línea. Sí, pues en pandemia. Y ahí sí estaba más a toda madre. Pues la neta sí. Y ahorita, o sea, ¿todas más clases lunes a viernes así como normal o sí está más tranquilón el desmadre? Tengo un día que no tengo clases, el jueves. Y pues sí está medio tranquilón porque está como muy, como esparcido. Entonces, no está tan pesado, pero pues sí me tengo que meter a las clases y todo. Y las vas cambiando de que, oye, mis, tengo... Hay veces que si por algo tengo un viaje o algo, pues hablo con la mis o con el profe y vemos dónde lo movemos, güey. ¿Y te fanean los profes? O sea, le doy clases al que chille. No mames, verdísimo. Pues no sé si ya en la reunión de profesores se ponen a... Pero pues no, conmigo no, güey. Son de que... Sí me han dicho, oye, ah, veo tus videos y todo, pero muy, muy profesionales, ¿sabes? ¿En dónde vas? En la náhuac. En la náhuac. Ya, ya, ya. ¿Quién es el güey o la mujer o el famoso así que más te ha sacado de pedo que te sigue? O sea, pues dijiste Griezmann, pero te ha tocado así de que, no sé, puede decirte algún López Doria, un señor así, ya grande, que diga así, este güey, ¿por qué? ¿Un señor? O algo así. ¿Qué me ha sacado de pedo? Pues un ya mayor, o sea, ya mayor, no está viejo, güey, pero Alejandro Sanz. De repente vi que me seguía y dije, a la madre, un cañón, güey. Pero sí te siguen un putazo, ¿no, güey, de famoso? Hace poco, regresando al fútbol, vi que me seguía, no sabía, chequé, me seguía el Keylor Navas. No mames. O sea, futbolistas así, cabrones, ¿quién? Griezmann, Keylor. Griezmann, Keylor. ¿Chícharo? No sé, creo que no. ¿El Canelo? El Canelo creo que no, güey. Mamoncito, ¿eh? Los mexicanos, güey. Obviamente saben quién es, güey. Estás de acuerdo que saben perfectamente quién es, güey. ¿Quién sabe? Digo, chances, sí. Ay, obviamente, güey. Digo, el Canelo no me lo imagino tanto usando redes, ¿sabes? O sí, no sé. ¿Tú eres? ¿Tú eres? Sí, la mamá. Pues no hizo el ridículo con lo de Messi, con lo de Argentina. Diciendo que estaban pisando la playera y que le iban a partir su madre a Messi, güey. Esas mamadas. Esa es la cosa más pendeja que he visto en mi vida. ¿Sabes que ese es madre? Sí, güey, sí lo voy a decir. Te voy a partir. Y luego se revirtió. ¿A quién se la cantó a Messi? A Messi, güey. Imagínate si el Canelo salió, güey. No, no, no. Pobrecito, güey. Sí. Ay, está diciendo que ya hace puto chilazo por el video que grabó, güey. Está aquí con nosotros el gordo Pixi y ama al Canelo porque el Canelo le dijo, el Canelo le dijo, ¿qué onda, gordo? X, o sea, X, y el gordo ya dice que no mames, neta, lo voy a hacer padrino de mis hijos. Te lo juro, güey. Se va el gordo, se va con el tema Canelo. Pero alguno así, Cristiano, Messi. Ay, no. Cabrón, no mames. No, güey. Está con un puto pieza, cabrón. No, güey. Se va, claro que sí. Neymar. No, Neymar no. Bueno, yo no he checado, no sé, yo creo que no. ¿No te pones a ver así de que en tu Instagram filtrar verificados? Ah, no he hecho eso. ¿Sabes que se puede hacer eso? Sí, se puede ver, güey. No, güey. Lleva siglos, güey. A ver, chéy, chéy. A ver, chéy, chéy. ¿Qué manera tú eres tú, güey? Sí, pícale en... No, creo que en notificaciones le puedes poner filtrar. En verificados. Cuentas verificadas. Ah, pero esas son las que te mandan mensaje, ¿no? O que te van subiendo, güey. Ah, pues sí. No mames, pero en este día tienes siglos, güey. Luis Fonsi ahí, güey. A su día te siguió. Luis Fonsi, güey. Es verga, güey. Ah, sí, sí, sí. Claro, güey. La canción más escuchó de la historia, ¿no? Despacito. Creo que sí. ¿Qué? ¿Qué es la canción más escuchada de la historia? Ni me pensaba. ¿En YouTube mierda de ropa de tu chico? Ah, sí, 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 sí. El otro día vimos, pero el video más visto era el de Baby Shark. ¿Ah, sí? Sí, no mames. No mames cómo lo siguen verificando. Güey, lleva... Me ha bajado un chingo y van dos semanas. No te ha salido por ahí alguno. De que un futbolista o algo más. No, lo tienes que checar con tiempo yo creo. Sí, no, eso es un pedote. Pero esos son los dos que dices... Pues de foot, sí. Sí hay algunos, pero no me acuerdo, güey. Este... ¿Y fuera del foot? ¿Sans? ¿Sans? Así pesadotes, güey. ¿Qué me sigue? Bueno, pues la Rosalía. Bueno, Rosalía. Malo, malo así, güey. Bajón. Sí, güey. Es que no me pongo a checar eso. O sea, con los que he grabado, pues, ¿no? Con los que he colaborado. La Rosalía se veía un buen pedo, güey. La Rosalía es muy buena onda, güey. Muy buena onda. ¿Eh? Se me gusta la shamebomb, sí. Fuiste, ¿no? Al evento que hizo aquí en el Zócalo. Ah, sí. Sí, sí, sí. Es que el video que hice con la Rosalía, el primerito, fue a través de Sony, que es su disquera, güey. Y, pues, ya nos llevamos bien con Sony y ellos hemos colaborado muchas veces. Entonces, pues, nos invitaron al concierto. Tenían como un espacio ahí de Sony y ahí lo vimos. Y luego ya fuimos con Rosalía, güey. Y ahí en esos... Las veces que colaboras con La Roca, con Derbez, con estos que nos estuviste comentando, ahí sí es diferente que con Checo y que te dan más oportunidad de... Ajá, sí, es a través de Sony o alguna disquera. Sí, está como más organizado. O sea, sí, nos vemos aquí, vamos a tener, no sé, una hora o si está más apretado, media hora. No sé, va dependiendo. Pero sí, sí es mucho más libre, güey. O sea, ahí como organizan... Tu papá es como tu manager, ¿no, güey? Ajá. Sí. Y él le escribe a todos de que, no sé, güey, a Derbez. Oye, ¿qué onda? ¿Queremos colaborar contigo? O a veces ellos te hablan, ¿qué pedo? Pues la mayoría nos han hablado, güey. No mames, no mames. Sí, o sea, empezó con lo de la Rosalía. Ese fue el primero. De que nos habló Sony y Rosalía. Dijimos, no, no sé. Ese fue el primero, güey. Nunca había grabado con nadie. Y pues sí, vamos a darle. Y ya que salió ese video, la neta, tuvo muchas vistas. Y ya nos empezaron a hablar. O el mismo Sony nos empezó a contactar con otros artistas. Ya, o sea, todos han sido como a través de Sony, pues. Sí. Bueno, hubo uno, el Danny Ocean. A él, ese sí, nosotros lo contactamos. Sí, lo vi, que fuiste como al centro. Le mama a Danny Ocean. No mames. No mames. No mames. Es bueno, Danny Ocean. Es bueno. Pero no ves a un jefe escuchando a Danny Ocean, güey. Sí, no, me de pedo. Ya se modernizó, güey. Me dijo, hay que grabar con el Danny Ocean. Y yo, pues sí, güey. Y le fue bien a ese. Sí, le fue bien. Estuvo bueno. De hecho, lo grabamos ahí en el Zócalo. Sí, vi, güey. Que fueron como diferentes partes, ¿no? Es que era cerca del 15 de septiembre. Entonces, por eso lo hicimos ahí, güey. Organízate con el pesito pluma, güey. Estaría bueno. Sí, sí, sí. No sabes cómo pegaría eso. Pero ese pegaría cabrón. Ahorita estaría chingado. Ahorita que está en su proe. Y aparte, yo he visto que sí está ahí dos, tres dando entrevistas y así. Sí. He visto. Ahorita le están metiendo más a medios. Sí, güey. Deberías de mandar un mensajito. Sí. Ya sé que nos estás viendo. Sí, sé que consumes el podcast de Padilla, güey. Aquí lo tienes, mi cabrón. Quien te puede llevar a la fama. Ya te hicimos el favor, cabrón. Sí. Y entre güeyes que cocinan, o sea, hay muchos. Obviamente, muchos han subido al barco, a lo mejor a raíz de ti, pero también hay otros de más tiempo. O sea, por ejemplo, con La Capital, colaboraciones o con México en Cooking Club o gente así. ¿Colaboras te llevas o cada quien es un crédito? No, 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 o sea, con el, por ejemplo, con el Oscar, el de La Capital, este, pues nunca lo he conocido en persona, pero nos hemos mandado mensajes y, oye, ¿qué onda? ¿Cuándo hacemos algo? Y la madre. Pero, pues, no, no hemos organizado nada así de que concreto. Este, pero, pues, sí, a mí me encantaría grabar con La Capital es, pues, leyenda. Es un genio, güey. Yo me acuerdo, yo lo veía de morrito, güey. Puto madre, como la hamburgia, güey. Y pasaba viendo videos de comida y mi jefe me decía, ¿qué haces, güey? Viendo videos de comida. ¿Qué vas a cocinar? No, nomás aquí ando viendo. Para eso yo creo que Oscar Mesa es uno que, un tema de conversación que identifica a todos los hombres, ¿no? Todos los hombres. Es como ya cuestión cultural sin mames. Sí, sí, mames. O sea, el penienta negra recién molida, güey. Qué chulada. No, y las mames que le da la burger cuando se la prepara. No lo puedo creer. No, y se ve que traga, cabrón, ¿eh? Pero luego exagera de que hace una salsa, le vamos a poner 25, 25 chiles habaneros. Qué pedo, mi cabrón. ¿Saben qué videos me maman, güey? Los que, no sé si tú has hecho de eso, güey, que preparan la carne. O sea, que no la compran, sino, no sé, güey. Muelen el ribeye y empiezan a hacer las carnes de hamburguesa. Ah, para burger. Sí, para burger. Eso es lo mejor que puedes hacer, güey. Yo nunca he probado, güey. Eso es lo mejor. O sea, en vez de comprar carne molida, digo, te sale más caro, obvio. Pero te compras, ribaya sería lo mejor, güey, pero te puedes comprar, no sé, New York o unas burgers de una arrachera buena o no sé, o de otro corte. Lo mueles y, pues, haces las burgers y sale delicioso. O sea, tú picarlo, pues. Pues, hay un molino, pero si no lo tienes, yo lo he hecho a cuchillo, güey. Y le tienes, o sea, estás ahí un buen rato hasta que queda como molida. O sea, pues, sí, esa es buena técnica, si la quieren hacer. Para que la apliquen ahí, pues, chequen sus videos. Y, güey, en el fuera del día a día, igual así tú te haces de comer. Pues, eres foráneo, por así decirlo. Sí, yo estoy de foráneo. Y te armas tú así chingón o ahí sí a cerealito o cosas más. Pues, güey, o sea, por ejemplo, si llego de un día de grabar pesado, llego a las 10 de la noche a mi casa, lo menos que quiero es cocinarme algo otra vez. O sea, ya me eché tres recetas. Pues, un cereal o unas quesadillas o algo así normal, güey. Un doro, güey. Sí, un dorito. ¿Qué es lo mundo? Unos doritos, salsita valentina. Ah, obvio. Luego la gente piensa que porque cocinas y la madre no comes todo eso. Pero sí, yo como papas y con salsa y lo que sea, güey. Me gusta todo, güey. Se me entró con los chicos, güey. O sea, podríamos decir que la comida favorita de Ricardo pasó. ¿Las papas? Sí. Yo creo que sí, sin mamar. O sea, a ver. Pero a ver, diles tu rutina. A ver, pero más que Memo y Alex Cruz. No, no es mi cabrón. Diles tu rutina de la salsa. ¿De cuál salsa? Que es una por una. Ah, sí, güey. Escúchate esto. A ver, a ver, a ver. Me siento que cuando... Es que a mí me acaba que se aguaden las papas, güey. Me zurra la verga. Se agarra doro por doro. Entonces, agarra un dorito, güey, le echo salsa y ya me lo voy chingando. Imagínate qué perra jueva, güey. O sea, si te... ¿Cuántas botas de salsa valentina, mamás? Ah, no. Dos a la semana. Mames. Mames, güey. Sí, sí. Te lo juro, güey. O sea, no compras de qué. ¿Y siempre aplicas la de... Papita por papita. Cuando lo hago por mi carnal o así, pues las ponemos ahí en un bowl, güey. Pero cuando estoy solo, sí, güey, así. Aparte porque no me las acabo. Y dejo, pues, no sé, la mitad, güey. Sí. Y ya para otro día. Qué buena suerte. Oye, güey, luego no se saben. Estamos de que en casa de Padilla. Y es de un parra envidioso, güey. Yo un día, un día le dije... Espérame. Un día le dije a Ricky, güey, hay que comprobar. Y había un chingo de doritos en su despensa. Pero neta. Pero neta. O sea, neta, no estoy mamando cinco bolsas. Y Ricky llega y le dice, güey, a ver, dile a Padilla si hay doritos. Y llega y le dice, oye, güey, qué pedo. Tengo un chingo de hambre. Sácate unos doritos. Y le hace, pero bien seguro, tirado así, derretido. No tengo. Nosotros, no mames, los pajeros. Es que a lo mejor no eran niños, güey. Eras una jefa. Qué perre envidioso. A lo mejor iban a venir las amigas de mi mamá el día siguiente, güey. O sea, güey, es que estás acento que si tú compras y te roban, te empeas. Sí, es algo que te puede hacer emperrar. Porque eso sí, estoy de acuerdo con Rick, es el mejor antojo que puedes conseguir. Fácil, 100, güey. O sea, tienes hueva, a lo mejor tienes hambre y, güey, unas pinches papas. Sí, lo mejor que es. ¿Podrías decir un top 3 de tus papas, güey? ¿O eres así de uno en específico? O sea, de tipo de papas. Sí, o sea, de qué. Doritos rojos, los 3D, este. Fritos de chorizo. No mames, los de las garritas. Los 3D son cabrones. Cabrones. Los 3D son cabrones. Las mejores papas que hay, yo le he dicho, son los fritos de chorizo. No. No. No mames. Son los fritos de chorizo las cosas más cabrones de la historia. Los chetos bolita. Los chetos. Los taquis fuego, güey. Vale. Son mejores. Pero es que esos ya son. Pero es que esos ya son la niña básica de que, ay, traíme los taquis fuego. No, son los chips, güey. Chips fuego para el antojo. Cólicos más chips. Y luego las olvas y pinches dedos rojos. Y el electrolis. Sí. Pero también para un hombre, güey. Es un kit básico de 12, 13 años. Tus papas, tu powera y de azul. Un pinche powera y de azul. Un litro. Y papas. Claro, güey. ¿Tú qué podrías decir así? Las papas que más te gusten, güey. Pues, güey. La neta, los taquis. Fuego. Este. Los doritos, güey. Tienen que entrar. Sí. Y. ¿Cuál otra? Chetos Flaming Hot son muy buenos. Sí, pero no sé si es top 3, güey. Las chips sal de mar también son muy buenos. Sal de mar. Sí. No, a ver. Nadie les dice sal de mar. Son los chips amarillos, güey. ¿Chips sal de mar? Sí, te mamó. Te quisiste ver acá muy mamón porque andas con las chichillas, güey. Era para ver qué peditos y sabía que sal traía, güey. O sea, que son como las sabritas, pero de chips. Las chips amarillas, sí. Sí, las sabritas no. Esas también son, cabrón. Son buenísimas. Son buenísimas. Las preparadas son muy buenas. Un frito, un frito amarillo también es cabrón. No, es buenísimo, güey. Buenísimo. El frito amarillo es cabrón. Güey, pero reseca los ojos, mamá. Eso sí. Siempre reseca los ojos. Oye, es acidito de esos de... Es casi la cara como... De limoncita. Güey, ¿has probado los goldfish? Sí, sí. No mames. ¿Te gusta? ¿Cómo te putas resecan en los cinco, güey? No lo puedo comer? Una cosa. Sí, no, es una masa seca. No, no, ¿qué tal, güey? Güey, sin mames, o sea... ¿Cómo le estamos dando un malo a esos, güey? Nos fuimos como tres semanas a Houston en diciembre, güey. Estos cabrones. Nah, 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 nah. No te puedes fingir cómo tragaban. Eso sí te puede decir que pueden ser de mis comidas favoritas, los goldfish. O sea, me maman, me maman los goldfish. Pero hay diferentes sabores. Güey, se servían bocadas. El naranjita, no mames, así infinitos porque no te llenan, entonces estás... Pero sí, si llegas a la conclusión de que te resecan la boca, güey, sí, te hace una masa. De una manera impresionante, un día Ricky me dijo, güey, toma agua porque se te va a resecar la boca. Y yo le seguí mamando y le dije, güey, no vuelvo a tragar estas chingaderas sin agua. Pero ahí les va el combo perfecto si es que les gustan los goldfish. Sí, al menos el león yo nunca los he visto, pero los puedes comprar hace poquito. Pedí en Amazon, a lo mejor en Ciudad de México venden. Ahí te va. Un platito de goldfish. Unos dedos de queso. De esos así, de los que los despelucas los mete a la bolsa. Sí, los que te despelucas. Sí, sí, sí. Y coquita de dieta de lata. No, 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 no. Pero cómo, ¿mezclas el queso con goldfish o aparte te lo vas comiendo? O sea, por aparte. Es como la de ratatouille, de que si te pones una en la boca y la otra. La combinación es así, cabrón. Sí, sí, sí. No, no, no. Una cosa... Yo soy tan mamá, ¿no? No, ese es gringa. ¿Ese es poquén? Ese es gringa, pero se puede armar aquí, güey. Te digo, yo me pedí la caja como 200 pesos en Amazon. Voló. ¿Ese pinche gorro? ¿De qué era? De goldfish, güey. Ah, de goldfish. Es una carnita asada, güey. Yo pensé que ibas a llegar con todo eso. Que de la nada, de la mochila, que se ve. Iba a sacar la pimienta de la sal y el chiltepo. Yo tenía como la bolsa de Harry Potter. ¿Me la han visto? No. No, güey. No sé qué. Era una pinche bolsa infinita en Harry Potter, que neta se acababa. No, mamá, no se acababa, güey. Pues no la han visto. Sí, yo sí me acuerdo. ¿Tú no ves Harry Potter? No me acuerdo, güey. O sea, sí las vi, pero no me acuerdo de eso. Nah, estaba dos, tres. ¡Ah, qué la chinga! Si hubiéramos hecho algo así, güey. Sí, güey. La cagamos, güey. Güey, para cerrar, nosotros siempre soltamos y recomendamos como alguna apuestita para los que les guste. No sé si tú echas apuestitas de por qué. No apuesto mucho, pero me gusta, güey. Y escucho de que este güey apuesta un chingo a Andrés de repente. Entonces, me gusta ahí escucharla. Si pudieras recomendarle algo a la gente en la final de la Champions, ¿qué te gusta que se pueda jugar? Al City, ¿te gusta que los dos equipos marquen gol? Pero su recomendación es de que un equipo o cualquier tipo de apuesta. Cualquier tipo de apuesta. Goles, tarjetas, güey. City. Muchos goles, menos goles. Ok. A ver, mi recomendación sería... El Inter puede meter gol, eh. Ambos anotan y gana City, güey. Está bueno. Yo diría esa. Y paga bien, eh. Combinar Manchester City con ambos anotan. Muy bien. Yo diría eso, sí. O sea, si lo comienes te pago un más 150, creo, güey. O sea, ves gol del Inter y ves muchos goles en el partido, por así decirlo. Sí, yo veo chance un 3-1 City, algo así, güey. A ver, pepé en el marcador exacto 3-1 y si lo comienes. Ahí está. ¿Cuánto? 4-0. Ay, no, a la final no va a volver a quedar 4-0. No me recuerdes nada, cabrón. Pero bueno, primos, ahí saben en dónde pueden meter esa puestita. Acuérdense que en el casino One X Bet, con el código promocional Padilla, en letras minúsculas, en el primer depósito que ustedes hagan, cuando se registren, se llevan un 130% adicional a lo que tú deposites. Así que, Probegril ya dijo, Manchester City y ambos equipos. Y si se quieren ver acá, si traen suerte, 3-1 City, yo diría. 3-1. Unos pesitos. Unos pesitos nomás. Vétale unos pesitos. Pues, Robe, mil gracias por caerle, güey. Muchas gracias por invitarme, güey. Me la pasé muy chingón, la neta. Y pues, a ver cuándo armamos la carita, ¿sabes? Que se arme luego la carita asada. Primos, sigan a Robegril, aunque yo creo que no hace falta que ya lo sigan. Seguramente todos ustedes ya tienen el follow puesto en su Instagram, en su TikTok. Suscríbanse, obviamente, a su canal de YouTube, a nosotros también. Y pues, ya saben, si tienen primas buenas, échennolas. Nos vemos, como siempre, en los comentarios. Bye, bye. Bye. Chao. 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 Chao.